Cuando intentamos entender lo que está ocurriendo con el fenómeno Bitcoin, no sucede exactamente lo mismo que nos pasaba unos años atrás, cuando nos explicaban las bondades de Internet y lo que nos implicaría en nuestro día a día familiar y profesionalmente. Pero hoy en día no podemos vivir sin estar conectados, y no tan solo en nuestro trabajo y en nuestra casa, sino que hasta en la calle. El teléfono celular se ha vuelto imprescindible, se han ido sumando un cúmulo de aplicaciones que a través de la sociedad de la información nos facilita nuestra existencia en general y por supuesto nuestro trabajo. En la actualidad sería imposible poder vivir sin estar conectados a la red. En el año 2009, apareció un concepto nuevo que serviría de base para el nacimiento del Bitcoin, una moneda virtual físicamente inexistente. Un instrumento que estaba pensado como una alternativa al dinero. La plataforma blockchain que configuraba una cadena de bloques que permitía y abría la puerta a un nuevo sistema que posibilitaba todo tipo de transacciones financieras entre dos o varias personas de forma segura y sin ningún tipo de intermediario. La tecnología blockchain nació con la moneda virtual y pasó a ser una alternativa rigurosa a las transacciones y pagos del comercio electrónico que siempre se habían realizado a través de entidades centralizadas. En este extracto de la conferencia ofrecida en la Universidad Politécnica de Yucatán, el doctor Alfredo Jalife nos explica cuál es la relevancia del blockchain y el Bitcoin en la geopolítica. Bueno, el blockchain, ustedes lo saben, su armazón fue el Bitcoin famoso. Ahí sí, este, ya, cuando, vean, fue la semana pasada, o la antepasada, cuando en el plenario del Partido Comunista se adoptó ya usar el modelo bloques, incluso para tener a miembros, reclutar a miembros del Partido Comunista, ¿sí funciona? A ver, ya, bueno, para reclutar a miembros del Partido Comunista, el lunes que abrieron las bolsas ganó 40% el Bitcoin. Viene ahí una gran batalla del Bitcoin contra, por ejemplo, Facebook lanzó el modelo de la Libra, la Libra, pero ya se están saliendo muchos del, por ejemplo, me acuerdo Visa, MasterChart, no sé cuál de ellas, pero también creo que hasta Google ya se estaban saliendo del modelo de la Libra de las criptodivisas. Es todo un tema, es todo un tema. Ahí de nuevo, México, ¿en dónde está? En las especulaciones nos metemos, ¿no? A creer que vamos a ganar. Y ya salió que sí hubo mucha especulación, hubieron muchos juegos. El que hay un especulador, creo que de Wall Street, subió a 20 mil dólares el Bitcoin. Yo se lo decía a mis alumnos, también tengo alumnos especuladores. Digo, esa es pura especulación, porque vean, yo ahí sí, siempre me voy a la geoestrategia, el famoso C4. ¿Quién controla? Yo no creo en Santa Claus, ni cuando fui pequeño, ahora menos. Entonces, este, ¿quién controla? Yo no veía claro en el Bitcoin. Tío, he leído, igual que ustedes, quizás hasta más, pero no me quedaba claro quién lo controla. Ahora ya entendí que China va a tener su criptomoneda. Esa ya la entendí. Que Gran Bretaña fue la que lanza, acuérdense, la especulación nace en Gran Bretaña. También ya la entendí. Ahora ya la entendí más, entonces me voy a entender. Digo, porque vean, el poder es una pirámide al final del día. Y la información forma parte del poder. ¿Nosotros a qué nivel estamos? Pues depende. ¿Depende quién? Pero vean, no estamos en la cúpula. Yo no estoy en la cúpula de la información. ¿De qué nivel de la pirámide de la información? ¿Para un servidor? A la mitad. A la mitad. Bueno, hay otros que me consuelo, que están más abajo que yo. Esa es la única. Y más en México. No te olvides. A ver, ¿cómo puedo jugar yo a la información cuando la CIA tiene 50 mil funcionarios? Y tiene 50 mil millones de dólares de presupuesto. Yo estoy pagando mis deudas del Fobaproa todavía. A lo que llego a lo máximo es un asistente. Claro, inteligente, pero asistente al final del día. No me da para más. ¿Cómo voy a competir con 50 mil funcionarios? No sé si me estoy explicando. Con el National Security. Y la CIA es una de 16 del directorio de espionaje de Estados Unidos. Hoy tienen la National Security Agency. Pregúntenle a Snowden. Vean Snow. El caso Snow. Ese es el mundo de hoy. Ya la CIA es chapa. Hoy por medio de las computaciones y el registro de datos lo agarran a uno de inmediato. No hay manera. Entonces, ahí entraría ahora y ya lo voy a entender. No sé si me explico. Ya estamos viendo por dónde va, como dicen en Guerrero, de qué lado más Calaiguana. No.